En los primeros días del mes de octubre se ha logrado la captura de más de 78 personas por la comisión de diferentes delitos, de los cuales 48 fueron en flagrancia y 30 mediante orden judicial. Durante los primeros nueve días del mes de octubre y adelantando las diferentes actividades operativas en los territorios de alta complejidad encaminadas a contrarrestar los delitos de mayor impacto que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, ha logrado la captura de 78 personas por la comisión de diferentes delitos, de las cuales 48 fueron en flagrancia y 30 por orden judicial. Se logró la incautación de 10 armas de fuego, 2 armas de fogueo, 55 cartuchos, un proveedor, 81 armas cortopunzantes, la recuperación de un automóvil y tres motocicletas. Por otra parte se incautaron 968 gramos de marihuana, 23 gramos de base de cocaína, 23 gramos de cocaína y 31 gramos de heroína. Asimismo se han realizado 956 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Por otra parte se incautaron 968 gramos de marihuana, 23 gramos de base de cocaína, 31 gramos de heroína y 50 gramos de bazuco. Igualmente se realizó la aplicación de 956 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia enmarcados en la ley 1801, que es nuestro Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y se realizó el cierre y la suspensión temporal de la actividad en dos establecimientos abiertos al público. En cuanto a la seguridad vial se realizaron 918 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito y la inmovilización de 86 vehículos y 100 motocicletas.